Pero sí hay constantes enfrentamientos, desgraciadamente en Nuevo Laredo, tenemos ahí enfrentamientos constantes, ahí hay algo especial. De todo Tamaulipas es donde hay más enfrentamientos. Y se habla de que eran personas inocentes, es decir, que no tenían que ver con la delincuencia. Es un expediente abierto, es una investigación que se está haciendo por un posible exceso de autoridad o violación de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se han descompuesto las cosas en el caso de Nuevo Laredo, pero ya les informamos después.